¡Hola nena! Soy Zeus, bienvenida a Destripando la Historia con Pasto y Rocky, hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un titán. Que se verían de a sus hijos y él, pero su mamá le logró apuntar. Zeus le da su pan una poción y a sus hijos domitó. Zeus con sus hermanos le dejó, encerrado en el Tartarón. El mundo entero se repartió, con aves y poseidón. Él se queda en Olimpo, oye, donde empieza a llegar sin control. Zeus! ¡Lá, lá, 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 lá